Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro programa de Bolilleras Live. Este es su espacio de encajes y bordados. Y el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a la invitada de hoy, Montserrat Figueras, de la empresa Zafisa. Montsa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Gracias a todos. Y por invitarme y acertarme aquí con vosotros, que sois como una familia por lo que veo. Al contrario, mucho gusto de tenerte entre nosotros. Y bueno, empecemos nuestra gran charla el día de hoy. Platícanos un poquito de la empresa. Vamos por el principio. ¿Qué es Zafisa? Mira, primero déjame que te cuente cómo, es decir, cómo me siento yo. Zafisa es mi vida. Yo realmente me gusta explicaros de que yo nací entre telares. Es decir, yo y mi hermano somos la tercera generación de Zafisa. La empresa se llama Salvador Figueras. Zafisa, de hecho, es el nombre comercial. Esta empresa nació en los años 50 y fueron mis abuelos los que, mis abuelos paternos los que iniciaron la empresa. Mi abuelito fabricó el primer telar y mi abuela fue la que hizo los primeros metros de cinta en los telares realmente fabricados por mi abuelo en los años 50. Y aquí estamos aún mi hermano, mi madre y yo. Seguimos trabajando y ya con una empresa pues de mediana, de mediano tamaño. Y ya llevamos 70 años pues fabricando cintas. Qué maravilla, Montse. Bueno, Zafisa se divide en dos organizaciones comerciales. Platícanos este tema. Mira, aquí en Zafisa tenemos muy diferenciada lo que, lo diferenciamos por mercados. Tenemos la marca Espiral, que de hecho es la que llevo yo, y está enfocada para el mercado de consumidor final. Es decir, para la mercería y para todos los artistas que seguro me estáis viendo. Por el otro lado está Zafisa Industrial. Zafisa Industrial nace realmente para el mercado del packaging, para el mercado de la promoción, para intentar buscar soluciones textiles a nuestros clientes. Claro. Ok, vamos primero desgrosando la marca Espiral. ¿Cómo nace esta parte, esta división? Es decir, toda la vida habíamos vendido al mundo de la mercería, ¿vale? De hecho, siempre se decía que el mundo de la mercería es donde iban más tintas, ¿no? Pero aquí nos encontramos que a partir del año 2001 es cuando empezamos a exportar más. Zafisa parecía que era un nombre, pues que no te daba... Zafisa no lo relacionabas con tinta, ¿no? Y aparte, pues quizás aquí en España sonaba muy bien, pero en otros países no sonaba tan bien. Y entre todos empezamos a poner ideas, poner nombres, y de aquí surgió el nombre de Espiral que nos pareció que sonaba bien en cualquier idioma y que nos gustaba. Y en el año 2001 fue cuando empezamos con la marca de Espiral. Claro. ¿Cuál es la familia de productos que maneja Espiral? Mira, si entráramos dentro de la web de Espiral, veríamos lo que intentamos hacer con Espiral. Como veis del mueble, que aquí hay un pequeño resumen de lo que es la marca, de los artículos que tenemos dentro de la marca Espiral. Lo que intentamos es reunir todos los productos que creemos que pueden necesitar lo que es el mercado de la mercería. Creando como un concepto, ¿vale? Un concepto donde podemos encontrar desde lo que son las cintas, ¿vale? La cinta clásica, donde encontraríamos... Aquí si aprietas aquí en cinta clásica... De hecho, para entrar aquí en la... Aquí podemos ver todas las gamas de productos, ¿no? Veis que vemos cinta, bies, pasamanería y tejidos, ¿no? Ah, pues podéis entrar, vale. Pues entraríamos dentro de la cinta clásica mercería y luego vemos que tenemos la cinta satén, organdí, algodón, ¿vale? Y todo relacionado con la cinta más clásica, ¿vale? Luego podríamos encontrar la... Bueno, dentro de lo que son cintas, aquí hay miles de... También habría la cinta de colección, cinta empresa, cinta con presentación industrial, ¿vale? Eso cuando tengáis un ratito, pues os podéis pasear dentro de la web de Espiral y si os registráis, podríais entrar inclusivo adentro donde podríais ver los catálogos de cada artículo. Pero aparte de lo que es la cinta, ¿vale? Que es una sección de nuestra empresa, también fabricamos bieses, que sería el siguiente... Debajo de la cinta, aquí estamos entrando dentro de lo que serían cintas de empresas, ¿no? Pero aquí en Familias de Productos, si entramos aquí en bieses, ¿vale? En los bieses clásicos, pues también tenemos una sección donde fabricamos bieses, ¿sí? Aquí, a ver si entramos... Bueno, pues aquí también veríamos, pues en este caso, pues desde una cinta de bieses poliéster algodón a una cinta de bieses de satén y pues lamés, bichís, ¿vale? La otra sección que tenemos, que sería si entramos aquí en pasamanería, para verlo así como más amplio, para no ver... ¿Vale? Si entráramos... Aquí estaría en la página de cinta bieses fantasía, ¿sí? Entra así acá un momento en pasamanería para hacer así un barrido más amplio. Aquí estamos viendo la página web de Espiral, que es, me imagino, ¿cuál es la página web? Tintarrazo. Tintarrazo. Sí, tintarrazo.es. De hecho, lo estamos cambiando y estamos haciendo una landing page, que luego podremos entrar como safisa.com y cuando entras a la landing page, luego ya podremos ir a cualquier marca de la empresa, ¿vale? Pero hasta ahora lo que teníamos era una web para cada marca, ¿sí? Si entramos aquí en la pasamanería, vemos que también fabricamos cinta de jacar, ¿vale? Nosotros, aparte de la sección de cintería, lo que tenemos también es... A nuestros inicios teníamos una fábrica de etiquetas tejidas, ¿vale? Que son los telares de jacar. Actualmente, para nuestros clientes de safisa industrial, también fabricamos etiquetas tejidas, ¿sí? Y con estos telares tenemos la posibilidad de hacer lo que son las cintas de jacar o los cubrecosturas. Por eso, dentro de esta familia de pasamanería, podemos encontrar modelos de cubrecosturas, pues como aquí, que supongo que si entráramos en alguno de ellos, pues veríamos más modelos, ¿no? Porque obviamente no solo se trabaja en dorados y plateados, sino que también podríamos ir a buscar modelos infantiles. Bueno, pues hay una amplia gama de productos. Aquí seguramente hemos entrado en lo que es pasamanería. A ver si entráramos en colección. Ahí está. Bueno, aquí, pues, desde infantiles a florales, bueno, y toda una colección de productos inmensa. Qué bonitos, qué trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad, además, que haciendo el diseño ya se disfruta, ¿no? Cada vez que sacan un diseño y te lo presentan, pues ya se disfruta. Veis que hay el apartado, al lado de las familias de productos, también vemos que pone coordinados, ¿no? Al tener la suerte de ser fabricante de todas estas secciones, ¿no? Incluso somos fabricantes de elásticos. Tenemos la suerte de ser nosotros propios los fabricantes, y lo que intentamos muchas veces es hacer coordinados. Es decir, si sacamos un cubre costuras, también sacamos el 10 de conjunto. Así podemos hacer las creaciones, pues, combinando los productos. Claro. A mí me gustaría, yo estuve checando la página, y me gustaría, por ejemplo, en el tema de las cintas, ir, digamos, una por una, creo que hay cuatro apartados en cintas. Diferenciar cada una, ¿cuál es la diferencia de cada una? Vale. ¿Quieres que os explique un poco brevemente, o lo intentaré hacer brevemente, el proceso de producción para que podáis entrar un poquito dentro de nuestra? Claro, adelante. A ver si lo sé hacer breve, ¿ok? Nosotros lo que tenemos es, compramos el hilo, ¿ok? Es decir, ¿cómo empieza? Esto es como el programa aquel de cómo se hace, ¿no? Es decir, ¿cómo transformamos un hilo en un trozo de cinta, no? Pues, al final, un hilo, es que es un hilo, no hay más, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Pues, en la fábrica lo que tenemos es, el primer proceso es el de urdimbre, ¿sí? Lo que queremos es conseguir que todos los hilos se nos queden paralelos para poder hacer el urdimbre. Con el urdimbre haremos los plegadores que será el urdimbre. Esto sería uno de los plegadores, ¿sí? ¿Lo veis bien? Sí. Aquí lo que lleva ya es, todas las cintas, hay todos los hilos en paralelo, ¿vale? En este caso, este plegador, pues, tiene, pues, 32 hilos, ¿vale? Esto, cuando ya tenemos los plegadores hechos, cuando son plegadores muy grandes, porque depende de la cantidad, del tamaño de la cinta, habrá más hilos o menos hilos, pues, algunos de esos no lo hacemos con el urdidor de casa, sino que se externaliza, ¿no? Pero cuando ya hemos hecho el proceso de urdimbre, ya nos vamos a la sección de telares, ¿vale? Eso, si cogemos, eso, todo es segurísimo que muchas de vosotras, cuando íbamos al colegio, teníamos los telares manuales, donde había lo que era el urdimbre, que pasábamos los hilos así, ¿no? Con un telar manual, con los clavos, ¿sí? Y luego íbamos pasando lo que era la trama, es decir, un hilo o una lana de colores, y lo ibas pasando, y con un peine lo peinabas, ¿no? Pues los telares, los tenéis que imaginar, que funciona exactamente igual, ¿vale? Fijaros aquí, que os he deshilachado un poquito la cinta, ¿vale? Esto serían los hilos que nos entregan, ¿lo veis? Sí, 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 ahí se ve. Los hilos que nos entrega el plegador, que en este caso son de color azul marino, y luego la trama, esta cinta, por ejemplo, está tramado con un hilo rojo, ¿sí? Y luego el telar, pues hay una aguja que te va entregando la cinta de un lado para otro, ¿sí? En esta sección, nosotros, ¿qué puede pasar? Que nos llegue el hilo en color, ¿sí? Con el cual la cinta, cuando haya pasado el proceso de tejiduría, ya la tenemos terminada, o que nos llegue el hilo en crudo, y luego, ¿qué pasará? Que tendrá que ir a la sección de tintura. Cuando ya tenemos la cinta de color, ¿sí? A veces se les da algún acabado de planchado, aprestado, o alguna historia así. ¿Qué pasa? Ya nos vamos a la sección de plegaje. Allá, dependiendo de para qué mercado vaya la cinta, lo vamos a plegar de una manera o de otra. Por ejemplo, si es para el mercado de espiral, para el de mercería, ¿cómo irá plegado? En rollos de 25 metros, o en rollitos, que esto es lo que va en la mercería, y vosotras os vais a comprar la mercería, y van metreando. Quiero un metro de cinta o cinco metros de cinta, y os cortan la necesidad de cada uno de vosotros, ¿no? O lo que podemos encontrar en los supermercados, para decirlo de una manera, que sería ya el rollito, el autoconsumo. Este rollito, por ejemplo, lleva tres metros y medio. Yo voy a la tienda y ya, pues agarro lo que es todo el rollito. Aquí no se corta. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. He intentado explicaros lo mismo. Más o menos, ¿qué medidas son las que manejan en rollos? Mira, la cinta más estrecha que podemos fabricar nosotros, sería, por ejemplo, la cola de ratón fina, que hace un milímetro y medio. De hecho, cuando, si hablamos de bordar con cintas, yo digo que podemos bordar con cintas, con cualquier cinta que nos entre dentro de una aguja. Claro. ¿Vale? Luego, por ejemplo, esto es la cola de ratón fina. Yo esta cola de ratón, a veces la utilizo, pues para hacer lo que es el punto de nudo, ¿no? Para hacer los ojitos o para terminar una flor o para lo que se os ocurra cuando estáis creando, ¿no? La cinta más ancha que fabricamos en esta sección sería de 80 milímetros. ¿Vale? De hecho, cintas con orillo tejido, ¿vale? Porque tenemos que diferenciar dos tipos de cintas. Las de 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 orillo tejido y las que son cortadas. Nosotros somos fabricantes de cintas con orillo tejido. Ok. Esta es la diferencia. Y con los peleares de orillo tejido, la anchura máxima sería 80 milímetros. Bien. ¿Qué otro tipo de de material, qué tipo de hilo utilizan? Por ejemplo, hilo metalizado. Sí, es decir, lurex, es decir, aquí, por ejemplo, cuando veis aquí, mira, está para cambiar un poquito la cinta, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta es una cinta metalizada. Aparte, esta se estaría dentro del catálogo, aparte de metalizada, esta está impresa, ¿no? ¿Veis que lleva estrellitas? No sé si lo llegáis a apreciar. Sí, sí se ve. Pues esta sería una cinta metalizada impresa, ¿vale? En estos momentos nuestros fabricados están hechos con poliéster, con poliamidas, el poliéster se fabrica la cinta de raso, las poliamidas fabricamos lo que es la organza, que la encontramos allá arriba, ¿qué más hilo utilizamos? Utilizamos algodón, utilizamos lino y actualmente también se empieza a utilizar lo que es hilo reciclado, hecho y empezamos a tejer con hilo reciclado. Ah, perfecto. Para los trabajos de encaje y bordado, ¿qué tipo de producto es el adecuado? Bueno, nosotros para mí, nosotros ¿qué artículo hacemos? Pues tenemos lo que es la cinta de cañamazo, no sé cómo le llamáis vosotros, la Aida Banding, no sé si alguien, porque tiene como 10.000, la de Panamá, 10.000 nombres, ¿no? Que sería la que utilizamos para bordar. ¿Sí? ¿La veis? Sí. Vale, esta es la cinta que nosotros utilizamos para bordar esta cinta que ahora con el tema del coronavirus, la verdad es que la gente la ha utilizado mucho porque se ha vuelto a tener la tendencia de hacer muchísimo punto de cruz, ¿no? Pues está desde ancho 30 milímetros hasta 100 milímetros, no, perdona, sí, 100 milímetros, y nosotros la utilizamos o para hacer punto de cruz o para hacer lo que es el bordado con cintas. ¿Qué tipo de trabajo hacen, me comentabas detrás de cámaras, los trabajos, por ejemplo, de las florecitas, ¿qué haces? Sí, mira, una de las, es decir, hace ya muchos años que una de las publicaciones que hicimos es lo de labores con cintas, ¿vale? Este libro de un curso práctico de labores con cintas de Donatella Ciotti. En él te enseña los puntos principales de bordar con cinta que segurísimo que muchas de vosotras sabéis, ¿no? Pero también es muy interesante este libro porque aparte del de bordar típico de cintas te enseña a hacer mil flores más que no están bordadas pero sí que son para hacer terminados, ¿no? Es decir, por ejemplo, este collar que llevo son flores hechas con cinta, ¿sí? ¿Lo veis? A ver, un poquito más de cerca. A ver. Ay, Dios mío. A ver, ahí está. Mi saco, mi saco. Sí. Este sería hecho, por ejemplo, con cinta de algodón, ¿vale? En este caso, pues corté la cinta, la pasé, bueno, vas inventando, ¿no? Al final, los libros lo que te ayudan es a enseñarte cosas para que tu mente vaya funcionando y tú inventas lo que... al final es prueba-error, no muchísimas cosas. Claro. Yo soy una apasionada de hacer flores con cintas de hace muchísimos años. Bueno, de hecho, empecé haciendo la primera flor que yo creo que hemos hecho todos, que es el de cruzarla, no sé si la veis, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe hacer. Si quieres, lo hacemos ahora en un momento. Sí, 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 claro, adelante. Mira. A ver qué cinta tenemos. Así iréis un poquito al pasado, ¿no? Esto, cuando íbamos a las ferias de aquí en España que se hacían las ferias creativas, era una de las flores que más que enseñar es recordar a la gente que existe y que resulta muy bien, es decir, yo creo que todo el mundo las ha de hacer como mínimo alguna vez en su vida la ha visto, ¿no? Y si no, hoy será el día. ¿Qué hacemos? Yo le llamo la flor mágica porque a todo el mundo le sabe bien, ¿vale? Lo que haces es, primero haces un triangulito, ¿sí? Ay, es que no sé cómo poner bien. Hacemos un triangulito. La cinta de abajo la pasamos arriba. La cinta y hacemos haciendo cuadraditos, ¿vale? ¿Puedes subir un poquito tus manos? Ajá, para... Exacto. ¿Vale? Vamos haciendo cuadraditos. Yo lo que os explico es que para aprovechar la cinta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es nunca cortar el rollo, ¿vale? Y los que hacen, o por ejemplo, para el bordado en tul, que lo que a veces os gusta es hacer las florecitas muy, muy pequeñitas porque queríamos la cinta más estrecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que es más delicado porque se os escapa de los dedos. Pues no os tenéis que asustar, se nos ha escapado, no pasa nada. Puedes continuar trabajando la cinta. ¿Vale? Vamos trabajando la cinta, ¿sí? Y cuando ya tenemos, estamos haciendo como una serpentina, ¿no? Para decirlo de una manera. ¿Sí? Cuando ya tenemos un cacho, ¿se ve bien, Maricet? Sí. Vale. Del lado del rollo, ¿vale? Tiramos la cinta, ¿vale? Despacito, despacito, despacito. Y aquí tenemos la flor. ¡Qué maravilla! ¿Sí? ¡Qué hermosa! Y haríamos con otro, con otro trozo de cinta, ataríamos la flor, ¿vale? Y den cuidado, y fijaros, si tiramos mucho, nos quedamos sin flor. ¡Oh, sí! ¿Vale? Por lo tanto, acordaros, nunca cortamos el rollo para no desperdiciar cinta. Claro, claro. Si no nos sale bien la primera, nos sale bien la segunda. ¿Y con qué lo fijas? con otra cinta. Con otra cinta la ataríamos. ¿Qué otro tipo de cinta es adecuado para, por ejemplo, tú que haces mucha flor para hacer, por ejemplo, flores grandes? Esta fue una flor pequeña, por ejemplo, flores grandes. De hecho, esta flor la puedes hacer pequeña o grande. O grande. Es decir, podríamos hacer, uy, ya me quedo sin... Espera. Puedes hacer, desde flores, depende del tamaño de la cinta, te saldrá una flor pequeña o una flor grande, ¿no? Y podrías este tipo de flores hacerlo con cualquier tipo de cinta. Con cualquiera. Perfecto. Lo que pasa que lo que sigue cierto es que la organza es muy agradecida para hacer este tipo de trabajos. Claro. ¿Vale? Si queremos hablar del tipo de... Una de las cosas, por ejemplo, que también me encanta explicaros y que quizás vosotros domináis más que yo, es que yo os voy diciendo que domináis más porque sé que vosotros sabéis muchísimo, ¿no? Es como yo corto la cinta para que no se nos desilache, ¿no? Sí, a eso iba precisamente. Eso es lo que me he querido. ¿Cuál es la la teatráctica, la técnica? Normalmente, es decir, lo de las flores es un sinfín de técnicas y cualquier técnica al final tú la puedes readaptar y llevarla a un mundo de las tintas. Claro. De hecho, lo que a mí a veces me gusta es ponerme un ramo de flores delante y a ver qué me inspira y cómo puedo llegar a hacer la misma flor, ¿no? Si veis aquí detrás mí yo tengo unas margaritas y una flor de chico. ¿Queras sol? ¿Queras sol? Que fue un día de inspiración de que compré el ramo e intenté hacer lo mismo en cintas de lo que tenía delante, ¿no? Lo que me decías de cómo cortamos la cinta. Normalmente, ¿qué hacemos, no? Cortas la cinta y la quemas con una velita o con un encendidor. Sí. ¿Sí? Al final es fuego, ¿no? Es algo caliente. Claro. Lo que estás haciendo es deshacer lo que son las fibras, ¿no? Esto con las fibras naturales no te sirve. Pues yo lo que hago es utilizar el pirograbador. ¿Sí? El pirograbador al final ¿qué es? Es una punta caliente. Por lo tanto, cuando yo corto la cinta, si yo quiero hacer una recta, lo haré con la ayuda de un, de un, de algo metálico, ¿sí? De algún regla metálico, por ejemplo. ¿Qué me pasará? Que cuando yo pase siguiendo el regla metálico, ya me quedará quemado. Por lo tanto, me queda un corte perfecto. Sí, claro. Además, aquí, fijaros qué hice en esta ocasión. En esta ocasión, en vez de cortar recto, hice la forma de los pétalos, ¿sí? Y también lo hice con la ayuda del pirograbador. Fijaros lo que hice. Agarré una lata de Coca-Cola que teníamos por aquí. Realmente, las latas de Coca-Cola se cortan muy fácil. Pues hice las plantillas de lo que son los pétalos. Como es metálico, con la ayuda del pirograbador, iba haciendo los pétalos, iba haciendo las formas. Después, o cociendo con la ayuda de la pistola de silicona que también, al final, la pistola de silicona nos ayuda a hacer las cosas más rápido, ¿no? Claro. Conseguí hacer la flor. Qué bonita está. Sí, además resultó muy fácil. Sí, sí, claro. Hay unas cintas que tienen alrededor en las orillas, bueno, como el alambrito para hacer diferentes labores. ¿Esos también los manejan ustedes? Sí, aquí, a ver si tengo alguna. Sí que tengo alguna. Un segundito. o aquí. Hay algunas preguntas que no me las esperaba. Tienes toda una gama de productos y de colores. ¿De mesa, no? Sí. Mira, lo que me decías de lo del alambre, ¿sí? Lo que consigues con el alambre es simplemente hacer lazos perfectos con volumen, ¿vale? Esta es la gracia de lo que es el alambre, aunque el volumen lo podemos conseguir haciéndolo de otras maneras, ¿vale? Pero, sí, tenemos una colección de tintas con alambre, pero más que nada pensado para hacer lazos. Claro. Por eso, por ejemplo, las metalizadas que para Navidad, pues, bueno. se ocupan muchísimo. Exacto. Hay una cinta del tejido yacar. ¿Sí? Háblenos del tejido yacar. El tejido yacar. Ya no sé si os he explicado o no. Que también fabricamos etiquetas. ¿Os he explicado? Porque ya tengo un lío. Os he explicado que para la... Es decir, una de las secciones es los telares de yacar, ¿vale? Y en ellos lo que se hace es fabricar etiquetas. ¿Sí? Para el mundo de la confección. Es decir, todo lo que es nuestra ropa lleva una marca. ¿Sí? Por lo tanto, en estos telares lo que se hace es también los yacars. ¿Sí? A diferencia de lo que son las cintas, aquí podemos hacer más dibujitos, ¿no? De las cintas que os he enseñado que allá en los telares de lisos podríamos hacer cuadritos como muchos, ¿sí? ¿Qué es el yacar? ¿Qué significa yacar? Yacar es la marca, es decir, es el que inventó el telar. Es el nombre del que inventó este tipo de telar. ¿Vale? Pues tenéis que imaginar que aquí pueden jugar muchos más colores, ¿vale? Porque llevan como unos hilos que en este caso lo que haces es ahora actualmente, antiguamente, se hacía un picado que le llamábamos, que eran unos cartones que iban arriba del telar, ¿sí? y dependiendo del agujerito cuando pasaba el cartón porque el cartón iba dando vueltas y subían o bajaban es que es difícil explicarlo si no se ve. Subían y bajaban los hilos y luego pasaba el hilo de una manera o de otra. ¿Vale? Pero ahora actualmente hay todos estos hilos también que suben que le da la información el ordenador, ¿no? Y dependiendo de la información que le da el ordenador sube un hilo o sube otro, ¿vale? Con lo que el hilo pasa de diferentes maneras y esto es lo que consigues hacer un dibujo. Lo puedes acercar un poquito a la cámara para que arriba, un poquito más arriba, ahí está. ¿Vale? Y es un diseño bien bonito. Sí, no, no, ha tenido que ser muy bonito el equipo de dibujos. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, una de las clientas que tenemos en Australia utiliza este tipo de cinta, ¿vale? Para hacer beading, es decir, coge lo que son las perlitas aquellas pequeñitas y va recibiendo todos los dibujos con las perlitas, con lo que les queda unos trabajos maravillosos. Claro que sí. Pues este sería... ¿Ese robito cuántos metros tiene? La cinta de Ishakar tiene 15 metros. 15 metros. ¿Cuál es el producto estrella de Espiral? Bueno, la verdad es que a mí me gustan todos. Es decir, para mí, si decimos cuál fue el primer producto, seguramente tendríamos que decir la cinta de Satin, ¿no? Pero realmente me ves, es que ahora han desaparecido. Es que nos están mostrando la máquina. exacto, pues esto sería un telar de Ishakar antiguo. Pues sí, ¿ves? Y cuando decía que subían unos hilos u otros, arriba, ¿ves esto que estás marcando? Esto sería el picado. Aquí estaría lleno de agujeritos, ¿sí? Y dependiendo de cuando pasa y esto se va moviendo, ¿sí? Es lo que hace de que suban un hilo u otro. Claro. Muy bien la foto. Muy bien. Y bueno, las cintas que tienes atrás, por ejemplo, esas de colores que están a tu lado derecho, ¿de atrás qué tipo de telas son? Mira, por ejemplo, aquí tendríamos lo que es la organza. Abajo he puesto una representación de lo que es la cinta de satén, ¿vale? Aquí tendríamos una representación de lo que es el jacat. Estos serían bieses. Aquí encontraríamos distintas fantasías que le llamamos, ¿vale? Si nos vamos a los bieses, que quizás es lo que faltaría hablar, bueno, los bieses y los elásticos, ¿sí? Si nos vamos a los bieses, los conocedores del bies, ¿vale? Tenemos desde lo que es poliéster algodón, a 100% algodón, algodón con lino, bueno, una infinidad de tejidos que utilizamos para hacer el bies. De hecho, el bies, los que conocéis el producto, aquí en fábrica lo que estamos haciendo es manipular el tejido. Nosotros no fabricamos el tejido para hacer el bies, simplemente nosotros compramos el tejido, recepcionamos el tejido, lo que hacemos es, la gracia del bies nos sirve para hacer los terminados de las prendas, ¿no? El bies que lo inventó un francés, ¿qué gracia tiene? Que tiene un punto de elasticidad, ¿sí? Para darle este punto de elasticidad, ¿qué hacemos? Cambiar la dirección del hilo del tejido, ¿sí? Hacemos unos procesos previos y hasta que ponemos el tejido con el hilo a 45 grados y luego simplemente lo pasamos en un embudo y lo planchamos para el mercado de consumidor final lo planchamos y si lo abriéramos si abrimos el producto por ejemplo para hacer una cinta de ancho 20 lo cortamos a 41 cuando cuando se plancha en el embudo nos hace como dos alitas por detrás ¿sí? Para que no no sé si lo veis sí ¿para qué nos sirve? Para poderlo coser ¿sí? En cambio cuando lo vendemos al mundo de la concepción ¿sí? Ellos en la máquina ya tienen los embudos por lo tanto ¿cómo se vende? se vende así es cinta cortada ¿sí? Ok Una de las cosas por curiosidad ¿no? A veces los clientes me llaman y me dicen es que cada metro y medio va un empalme no 5 grados nosotros tenemos que hacer un tubular previamente por lo tanto vamos a coser la prenda anteriormente Ah, vaya ¿sí? Por eso cada metro y medio vamos a encontrar un cosido porque es parte del proceso Claro Un poco más arriba Ahí está Perdón Ahí está Ahí está Vale Ahora hablemos de las de las cintas de resorte ¿Me oyes? ¿Hola? Sí, ya es que ya se cortó se fue, se fue No entiendo cintas de resorte Tus cintas tus cintas elásticas Ah, vale Mira de cintas elásticas Os enseño algo distinto ¿no? Porque la cinta elástica pues digamos de encontrar la cinta corsete pues las cintas que actualmente se han vendido muchísimo para hacer las mascarillas ¿no? que todos llevábamos aquí pues que al final las hacíamos con látiz para que no tuviéramos alergias y todas esas historias que inclusive con época de crisis sanitaria hemos desarrollado más productos para que sea todo más agradable ¿no? Pues uno de los productos elásticos que tenemos en nuestra colección pues serían cintas elásticas impresas con dos caras esto pues yo que sé para qué pues para hacer tirantes por ejemplo ¿no? Así es a partir de aquí pues obviamente pues hacer volar la imaginación porque la utilidad de las cintas primero piensas no se utilizan cintas ¿no? o para para qué sirven las cintas ¿no? y después ves cintas en todos los sitios ¿no? cuando te empiezas a fijar Sí, es verdad te fijas y en todos lados hay una cinta sí, sí, sí Exacto y para terminar un poquito para mezclar lo que es el bies y lo que es el elástico una de de bies que tenemos que realmente se vende muchísimo y quizás es un producto que cuesta más de encontrar es lo que es hemos hecho el bies con género con género con género de punto ¿vale? que le decimos jersey ¿no? ¿ves que tiene más elasticidad? Sí pues este bies no está hecho con tela normal sino que está hecha con tela de punto Ok perfecto pues tienes muchísima variedad qué bárbara muchísima variedad y muchísimo producto para la mercería y el tejido obviamente pues de bordados y todo lo pues lo que se necesite para este tema Sí no, no podemos aquí inventar lo que queramos ¿no? Sí y bueno en cuestión de ventas ¿vendes solo ahí en tu localidad o exportas a otros lados? No realmente vendemos yo pienso que vendemos a todo el mundo pero no todos los productos llegan a todo el mundo ¿vale? Por ejemplo aquí en México el producto estrella de México es lo que es la tinta para bordar vosotras sois unas amantes de este producto y hacéis maravillas con todo con toda esta gama de productos ¿no? Claro Obviamente si queréis encontrar nuestro producto yo que recomiendo entrar en la página web contactar en la página web y nosotros depende del país que estamos hablando os enviamos a un sitio os enviamos a un distribuidor o a otro Claro Muy bien Bueno yo quiero dar paso a nuestros invitados en sala por ahí tenemos a Malú Hola Malú tenemos a Héctor Díaz y a María Tomás bienvenidos adelante si alguien quiere comentar algo A ver venga yo rompo el hielo supongo que trabajáis con todo el tema de tocados ¿no? Bueno nosotros somos fabricantes de cintas ¿vale? con lo que es decir yo lo que me apasiona es compartir con vosotros y dar ideas de cómo podemos utilizar nuestro producto ¿sí? pero y obviamente para hacer tocados puedes utilizar muchísimas de las cintas que nosotros tenemos ¿no? ¿os han pedido algo especial para el tema de tocados alguna cosa en especial o que ya lo tenéis la verdad es que muchos de nuestros es decir Poca no siempre tengo la posibilidad de saber dónde llega nuestro producto piensa que nosotros si no voy a las ferias de como comentábamos antes ¿no? fuera del plató de las ferias creativas que teníamos la suerte de convivir con el consumidor final y realmente teníamos un feedback muy fuerte ¿no? al final nuestros distribuidores vendes a un mayorista o vendes a un distribuidor y este vende al consumidor final con lo que cuesta mucho saber dónde llega el producto de hecho por eso yo empecé a hacer este tipo de ferias para poder hablar directamente con vosotros ¿no? y vivir pues este feedback que para nosotros es muy importante gracias a ti ahora yo sé que también tengo unas preguntas para hacerle pues adelante sí mira yo me he quedado maravillada porque conocía una pequeña parte de vuestros productos de hecho soy consumidora cuando Maribel me ha comentado que ibais a venir pensaba solamente en cintas y pensaba que no os conocía yo os conozco porque he consumido vuestros bieses pero donde donde la mercería donde soy consumidora solamente tienen los bieses y la verdad es que poca variedad respecto a lo que has enseñado entonces claro cuando has dicho lo de las tiras que tenéis en linos y demás se ha abierto un mundo porque yo conozco eso a través de ciertas encajeras que conozco de las andaduras que tenemos de lo que nos conocemos en encuentros de encajeras extranjeras y demás y la verdad es que deberíais daros un poco más a conocer porque hay un mundo de posibilidades para hacer como digo yo injertos de ciertas cosas a hacerlos un poco más más contemporáneos si cabe bueno de hecho yo durante muchos años cada mes salía teníamos una colaboración con labores del hogar cuando se creó la marca espiral cada mes nosotros dábamos ideas de cómo utilizar las cintas de hecho yo me acuerdo la anécdota de llegar a labores del hogar para ver cómo empezábamos a colaborar y salir de allá y que me habían pedido hacer 12 cojines con cintas y que lo tenía que entregar en menos de una semana y realmente sí sí ya lo vamos a hacer y fue cuando empecé a descubrir todo el mundo de esto que tú dices de cómo pones la cinta y hasta dónde puede llegar la colaboración y la comunicación con la gente lo que pasa que sí que es cierto aquí en la zona que nosotros estamos pues todos los fabricantes de cintas están aquí en la zona es decir inclusive que no lo hemos comentado antes aquí en Manresa hay el museo de la cintería vale no lo conozco bueno pues es precioso y es porque realmente aquí era la cuna de la cintería es precioso y hay visitas teatralizadas e inclusive pues hacen talleres ¿no? pues para para eso para compartir y conocernos todos ¿no? yo te invito a que entres a la página de Espiral que lo conozcas cualquier cosa y colaboración nosotros estamos súper súper abiertos a poder hacer cualquier colaboración y cualquier duda que pudiera surgir pues si yo te puedo ayudar obviamente te ayudo pues muchísimas gracias y en un futuro estaremos en contacto porque las manos las manos no tienen no tienen que parar y menos la cabeza y en este momento que tenemos que ser creativos y por lo menos contemporáneos un poco las cosas yo tengo para terminar esto tengo la suerte que vivimos en una zona que tenemos aparte del museo tenemos un centro de arte contemporáneo y este fin de semana es para que tengáis un poco de celitos este fin de semana tengo la suerte de ir a hacer un curso de tatakizome con una artistaza belga y ¿sabéis lo que es el tatakizome? es una técnica ¿es lo de lo de hacer las bolas poner los deseos? no es una técnica de imprimir la tela o el papel con flores ¿vale? bueno es una técnica de impresión bueno al final es esto ella por ejemplo segurísimo que me va a sorprender ¿no? pero al final yo voy allá a aprender voy a ir con una sabana enorme pero obviamente llegaré aquí y me vendrán las ganas de aplicar la técnica encima de mis tintas ¿no? y al final es esto puedes conocer mucho pero al final lo tienes que llevar a tu terreno ¿no? sí 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 hay técnicas que son muy puristas pero cada uno puede hacer su propia interpretación sí 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 es así eso es y eso es lo único ¿no? eso es lo único sí eso se llama creatividad creatividad bueno y con plataformas como Bolilleras es lo que te abre el mundo ¿no? y compartir con el mundo porque yo otra de las suertes que he tenido es que mi cliente de Rusia por lo que decía hay alguien de Rusia conectado lo saludo con muchísimo cariño me daba la oportunidad de ir allá y compartir con sus clientes ¿no? esto era una maravilla es decir yo me pasaba dos días allá hablando con el cliente de mi cliente ¿no? pues lo que aprendí aquellos años no está escrito que un poco es lo que tú dices sí esto es que lo que lo que une un hilo eso es eterno ya sí así es muchísimas gracias gracias a ti bueno antes antes de empezar la grabación habíamos hecho el comentario que yo tuve la bendición de tener una madre súper creativa y ella falleció hace 12 años pero pues al lado de la mamá aún aprende muchas cosas y les mostraba creo en alguna en algún momento sí la cantidad de cintas porque tengo como como cuatro cajas diferentes de cintas de todos los colores tamaños gruesos y demás y obvio ella las usaba para hacer lo que tú comentabas en algún momento las flores te la acabo de hacer porque no encontré ninguna de ellas ya por ella las rosas que se usaban para hacer collares aderezos de arete cosas en blanco por ejemplo para primera comunión tocados para novia bueno cantidad de cosas que usaban las cintas que estas sí a diferencia de los hilos que aquí no los tenemos a pesar de que se fabricaban aquí todavía se siguen fabricando de hecho todas estas cintas son nacionales y lo que tú decías del 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 bordado hay una mezcla de de la de la cinta de de cañamazo exacto que se hace una mezcla de cintas bordados sobre se hace primero un pequeño deshilado y luego se hace un bordado sí y los y en una cosa dentro de todas las las averiguaciones que hice encontré que con este tipo de cinta que es uno de los más delgados sí eh alguien hace bolillos y coloca esta cinta como reseguido y tiene un efecto bellísimo no lo he intentado porque yo todavía en bolillos todavía estoy empezando apenas pero es una de las cosas que quiero hacer porque me parece que pero lo que me estás enseñando es cinta de raso doble cara o de una cara doble cara doble cara a ver nosotros es decir el trabajo que me has enseñado de hacer de no es no es bien bien bordado pero sí que es la técnica esa de deslachado y la hace sí pero la cuando exacto esto lo puedes hacer perfectamente con cinta de raso vale porque qué pasa que tú deshilachas y luego vas pasando vale pero qué te pasa que si tú no deshilachas vale y lo que pasa es de cinta de raso la cinta de raso es muy gruesa vale y a veces te cuesta muchísimo por lo tanto yo qué aconsejo que cuando haces trabajos de bordar la cinta de organza como los hilos son tan finitos sí que te va bien para bordar vale pero la cinta de raso no te va bien para bordar para bolillos yo pienso que la cinta de raso que segurísimo que también puedes hacer maravillas pero seguramente sería demasiado gordita esta es la que te he enseñado ¿no? o es un poquito distinta esta es de aquí la llamamos cinta de agua que es como un tul con borde sí es cinta organza y un poquito de raso ¿no? sí y rayitas de raso esa también pues yo cosas de diseño bellísimas como te decía Maribel yo soy diseñador de moda y el 10 aquí lo llamamos sesgo y hay empresas hay una zona en el barrio de la alquería aquí en Bogotá yo soy de la capital estoy en la capital en la parte sur hay una zona solo de telas y hay una calle completa en que tú encuentras cintas y tú llevas la tela a mí me tocó para cuando estudiaba diseño quería hacer un chal con bies en un velo en un tul económico claro porque acá no se consiguen los tules finos quería hacer un chal con unos bies hechos en tul y fuera de eso armado en macramé lo logré fui al sitio llevé la tela y ellos hacen lo que tú dices la cortaron luego la meten por el embudo de la plancha me la entregaron yo la cerré y tejí y fue un éxito bellísimo ese es bien interesante aquí el bies se usa muchísimo el diseño es el acabado de las prendas finas en la ropa masculina por ejemplo cuando yo hago sacos y ropa masculina para tierra caliente como no lleva corro en toda parte precisamente para hacer la masa aireada todas las costuras se tapan y se cierran con bies acá le llamamos cedro y si uno compra cedro sin planchar y tiene aquí se llaman las planchuelas de embudo o folder y los folders te dan el ancho que tú necesitas de acuerdo a lo que vas a hacer y aquí se trabaja directo arranca una coser y va doblando solito la tela y la va a costender pero es una maravilla es una maravilla de hecho aquí porque además el bies es un mundo en cada país utilizamos un ancho distinto piensa que en el mercado nacional el ancho que se utiliza más es del 18 y el 30 en Francia por ejemplo es el 20 el 30 y el 40 en Italia es el que está abierto por detrás es decir es un sinfín de calidades y de anchos que se utilizan para en esta sección pues de hecho empezamos para Francia a hacer lo que es el ancho 40 pues actualmente no lo tenemos en todos los colores porque si cogieramos si agarráramos perdón la carta de colores de la cinta 50% algodón 50% poliéster tenemos 103 colores pues en ancho 40 no tenemos todos los colores pero tenemos los colores principales y la gente lo está utilizando muchísimo al final pues es esto es las creaciones para cubrir y simplemente para que no se vean las costuras pues utilizarás un ancho estrechito pero si quieres realzar lo que es el bies pues también hay la posibilidad de utilizar anchos más anchos si interesante muchísimas gracias a vosotros gracias chicos por su participación y bueno Monse hablanos de los colorantes y tinturas que trabajan el hilo lo compran ya obviamente de color o ustedes manejan lo entintan bueno es lo que no es lo que os he explicado antes nosotros si fabricamos la organza por ejemplo que se fabrica que ya se teje con el hilo de color si los hilos los compramos ya de color de color no los pintamos nosotros y en casa lo que tenemos es el tren de tintado que de hecho tenemos dos trenes el de colores claros y el de colores oscuros ¿no? hacemos por ejemplo la tinta de raso y la tinta automán se tinta en casa se tiñe en casa claro vale háblenos del museo de la cintería que nos comentabas hace un momentito ¿en dónde está? ¿qué podemos encontrar ahí? el museo de la cintería pues aquí en nuestra zona es una zona donde es una zona textil ¿vale? después de la de la segunda revolución industrial pues hay varias colonias textiles aparte del museo tenemos varias colonias textiles que van recorriendo nuestro nuestro río alguno de ellos incluso se puede visitar ¿vale? en concreto el museo de la cintería nació por aportaciones de 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 fabricantes ¿no? y pues es un museo muy lindo de hecho yo hace 15 días también tuve la oportunidad de hacer un curso allá que fue muy interesante aprendimos a a tintar con con flores ¿vale? hicimos tintura natural bueno la experiencia fue bonita ¿no? porque otra vez aquel día pues hicimos la técnica del shibori no sé si la conocéis bueno segurísimo que la conocéis pues exacto bueno aquí tenemos algunas muestras sí pero esta es la que os comentaba antes esta técnica es la de tataki zome que es la que yo tendré la suerte de aprender y de compartir con con algunas señoras en el en el centro de arte contemporáneo el próximo fin de semana pero la técnica de tintes naturales es la que hice en el museo de de la cintería y que lo hicimos y a ver si lo buscáis en internet y ponéis lo de shibori sería la técnica aquella de hacer nudos ¿vale? que también todos los niños cuando se van de colonia de vacaciones pues llegan con el jersey que han hecho nudos y han hecho su jersey su impresión con con tintes ¿no? pues en este caso pues en el museo de la cintería pues también se imparten talleres ¿no? pero una de las cosas que a mí me gusta más es hacer el recorrido con la visita teatralizada donde pues pues te hace desde el principio el nacimiento de lo que es la cintería y me reza y terminas pues con lo que es ahora ¿no? pero ves ves los telares e incluso los telares antiguos e incluso aún te tejen algún trocito de cinta de jacar en este caso exactamente ¿en qué tipo de ferias qué tipo de eventos obviamente ahorita con la pandemia imagino que se ha cancelado pero ¿en qué tipo de eventos suelen hacer exposiciones? bueno mostrar todo su producto como os comentaba antes yo para realmente aprender y comunicarme con gente con artistas como vosotros lo que hacía era ir a la feria de 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 creativa ¿no? o la feria de tendencias que se hacía en Bilbao que se hace en Bilbao ahora este año no la han podido hacer la hicieron online pero es una feria que la verdad pues vale mucho la pena la gente que nos gustan estas cosas ¿no? antes sí hombre antes de entrar en vivo detrás de cámaras hablábamos del tool ¿qué tipo de cinta cuál es el adecuado como para trabajar el tool? ah para para bordar para bordarlo bueno la verdad es que yo bordado en tool yo personalmente nunca he trabajado pero por ejemplo yo pienso si lo asocio con todo lo que es el el bordado con cintas lo que se hace es la cinta de seda ¿vale? la que se utiliza es la cinta de seda nosotros no fabricamos cinta de seda nosotros es una cinta de poliéster 100% poliéster que es muy finita ¿vale? con lo que cuando tú haces las puntadas es tan finita que realmente no es como la cinta de raso la puedes trabajar y manipular muy bien perfecto pero ya os digo yo no soy especialista en bordado de de tool de tool ¿nos puedes recordar tú o en la página web cómo se pueden contactar contigo para cualquier pedido? mira pues actualmente es pintarraso.es ¿vale? que yo creo que la vais a poner debajo de vais a se va a poner la liga debajo de la ahora es lo que os decía se está trabajando de hacer una landing page que será safisa.com que así es mucho más fácil porque entraréis en todas las marcas que tenemos claro muy bien y bueno vamos a continuar nosotros tenemos un sorteo de parte de nuestra invitada que incluye el curso básico de labores con cinta que nos mostraba hace un momentito si es el manualito cinta para bordar en cinco colores si cola de ratón fina y organza si porque lo que hago es ahí lo tenemos exacto es como un mini kit ¿no? para iniciarte ¿no? y el latito lo he hecho con cola de con cola con cinta de bordar porque el mismo latito lo podáis utilizar para hacer vuestros primeros pasos en lo que es bordar con cinta claro así es la dinámica era que obviamente compartieran la promo de la entrevista posteriormente estar pendientes de ella y bueno al final que hemos llegado al momento vamos a hacer la pregunta y la primer respuesta que esté en youtube o en whatsapp pues va a ser el ganador así es que bueno la pregunta en esta ocasión es ¿qué tipo de qué tipo de cinta fue con la que hizo la que nos mostró la rosa que hizo la flor en color naranja ¿qué tipo de cinta fue la que utilizó? en un momentito vamos a a tener al ganador o la ganadora y mientras bueno y mientras bueno tenemos nuestras tacitas de la revista de bolilleras live por si alguien gusta adquirir una tenemos el código en pantalla y bueno mientras que Montse nos explique un poquito ¿cuál ha sido en tantos años la evolución de la cinta? porque han sido muchos años a la fecha y han habido muchos cambios ¿cuál ha sido esa evolución Montse? bueno yo creo que el cambio más importante es el que estamos viviendo actualmente ¿no? es decir nosotros yo creo que debido a la crisis sanitaria tan dura que estamos viviendo hay un antes y un después en toda la industria ¿no? y nosotros nos sentimos parte responsable lo único bueno que nos ha traído el coronavirus es que nos ha dado tiempo para pensar para reflexionar y para hacer un paso al futuro ¿no? es decir ya no solo nos debemos a nuestros clientes sino que también nos debemos a nuestro planeta ¿no? es decir llega un punto que dice ostras ¿cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena ¿no? pues ¿qué ha surgido con todo esto? pues los hilos reciclados ¿no? por otro lado ¿en qué estás trabajando? pues en todo lo que es el packaging ¿cómo podemos reducir todo lo que es el embalaje ¿no? es decir todos nuestros robitos pues al final llevan plástico como tantas cosas cuando vas a comprar la comida pues desafortunadamente pues al final todo tiene que tener un envoltorio ¿no? pues estamos trabajando en esta evolución y creo que toda la industria está trabajando en esto otra de las cosas que hemos apostado y de hecho ahora en estos momentos tenemos los operarios trabajando en ello es que estamos poniendo instalaciones de placas solares en nuestro tejado pues para hacer pues lo que la energía para llevar la empresa pues que sea una energía pues sostenible ¿no? y así pues todos un poquito pues ir poniendo pues nuestro granito de arena de arena así es Monse bueno ya tenemos ganadora ganadora de nuestro de nuestro sorteo del kit es Petra Petra Martínez aquí me están diciendo que fue la la primera Petra Martínez es nuestra ganadora muchísimas felicidades recordemos que el kit es un curso básico de labores con cinta cinta para bordar en cinco colores cola de ratón fina y organza y el moñito en el que está envuelto es de ¿de qué material? es que no sé cómo lo llamáis vosotros cinta para bordar cañamazo no sé cómo lo llamáis en México cinta para bordar cinta para bordar muchos lo conocen como cinta para bordar Montse pues para mí fue un placer y un gusto tenerte entre nosotros mil gracias por invitarme la verdad es que sí me he sentido como si fuera parte de vuestra familia muchísimas gracias a todos gracias recuérdanos el contacto contigo y la página es pintarrazo punto es y allá pintarrazo punto es allá te puedes registrar y en el contacto podéis pedir lo que se os ocurra perfecto Montse me dio muchísimo gusto tenerte entre nosotros muchísimas gracias por tu tiempo y nosotros bueno pues seguimos con más con más invitados más sorpresas el próximo jueves en Bolilleras Live en este su espacio de encajes y bordados nosotros seguimos con más muchísimas gracias gracias muchísimas gracias Montse muchísimas gracias Maffel gracias Héctor muchísimas muchísimas gracias por la entrevista y por dar a conocer tus productos un placer igualmente muchas gracias gracias María gracias Malú buenas noches a todos y gracias buenas noches chao ya pueden hablar a gusto gracias a todos gracias a todos